Bueno, tercera arma supercargada Va, bien Se vino, se vino la piscicato, nene A ascender Es hermosa esta escopeta ¿Coincidimos que es hermosa esta escopeta? ¿O no coincidimos que es hermosa esta escopeta? Estamos todos locos Toma Listo Me encantó, me encantó con la... Si, lo que pasa, ya sea Lo jugué, lo jugué al uno ¿Vos vas a jugar el coso? El... ¿El uno? El uno... Me cagué hasta las patas con el uno, te digo Me cagué hasta las patísimas con el uno Che, se pudre la momia acá Meta tiro, nene ¿Quién necesita trampas? ¿Quién necesita trampas con esta belleza? Uy ¿Qué dije? ¿Qué dije? Menos mal que no tienen el modificador este de... No sé cuánto de daño Aumentado del... De coso Uh Habemos gente Nos reventamos a tiros, nene ¿Qué pasa, querido? ¿Querés piña? ¿Querés piña? Toma, querido, toma Muy fácil, la verdad Muy fácil Es que... Es que tiene todo Tiene todo esta escopeta Daño balanceado Alcance, atraviesa enemigos ¿Qué más querés? Te los hace bailar A mí por lo menos Me encanta Me encanta, nene Quieto, nene Se muerón Se murió Toma, querido Toma, querido Se está pudriendo la momia por todos lados Pero no importa Acá seguimos regulando tiros No pasa nada Nos rompieron paredes por todos los sitios posibles Pero acá estamos, viejo Acá estamos Ojo Upa Upa Quietito ahí Quietito ahí, nene No me la contéis Toma, querido Estoy como que encerradísimo acá, puede ser ¿Me dijeron? Me dijeron que estoy encerradísimo acá ¿Cómo salgo acá? ¿Me decís cómo salgo acá? Acá está, acá está ¿Hola? No me dejes editar No me dejes editar ¿Qué pasó? No me dejes que... Estas cosas pasan ¿Qué, qué? No se cortó internet, ¿no? Estamos Díganme que no se cortó internet Se cortó internet No sería Un stream o video Sin un fail de los nuestros Así ¿Empezamos? Empezamos, querido Se cortó Pero volvimos Se cortó el stream Pero volvimos Tamo, tamo, tamo Se fue la luz F5, por favor Es que No podía ser de otra manera Tenía que ser así Tenía que ser así El estreno del apicicato a tope Se me quedan quietos, queridos Se me quedan quietos Toma, toma, toma Toma, querido Toma Listo Tenemos que morir también Vamos Ojo Quieta, nena Vamos a tocarla encima Esta vieja Toma Toma Listo Pesadilla Pero qué pesada, nena Pero qué pesada Toma Toma, querido Hay un flinger Pero no sé dónde La verdad Yo solo sé que hay uno Toma Quizás ya se murió, ¿no? Tamo, tamo, querido Ricky Ricky Descontrol Algo que me faltó decir Además Es automática ¿Qué más se le puede pedir? Algo que me faltó decir Quizás se pierde esto Ey Estoy viendo al flinger Estoy viendo cómo Rebolea cosas Las cosas del flinger Permiso Toma, querido Algo que me faltó decir Quizás se pierde Muy easy La verdad Para, querido Muy easy Otro flinger Otro flinger Regemo Muy fácil ¿Este señor? Ojo, ojo, ojo Te va a pegar No sé quién te va a pegar Porque yo no te voy a pegar La verdad Yo no te voy a pegar La verdad Uh, se nos llenó de cromado Nene Se nos llenó la cocina De cromados Mira qué es esto Se muerdan Se nos llenó la cocina De brujas Ey, lindo descontrol Hacia rato No se descontrolaba Así una misión O que estaba moviéndome Para todos lados Metatiro Me gustó Me gustó terminar así esto Tomá, ahí está Muy fácil Muy fácil Easy Muy fácil Con la piscicata Nene O sea Muy fácil Así sí Pero con esa escopeta No pasa nada Ningún problema Easy Easy